Convergencia Plena, la revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información, con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, martes de telecomunicaciones, bienvenidos a Media Telecom Convergencia Plena, este programa dedicado a las telecomunicaciones, la radio, internet, por supuesto, y me da mucho gusto saludar, como todos los martes, a mis queridos compañeros. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, Irene Levy. ¿Qué tal? Porque Fernando Negrete, Irene, buenas noches, Gabo, buenas noches. Pues damos de una vez nuestras cuentas de Twitter para que interactúen con nosotros. Arroba soy Irene Levy, síganme. J.F. Negrete. Siempre se te va. J.F. Negrete. No, te dicen que no. No, yo no sé qué dicen, no es. Ah, es cierto, Fer Negrete P. Fer Negrete P y arroba telecom y medios. Pues bienvenidos, cincuenta y uno seis seis diez veinticinco, ese es el número telefónico en el cual se puede comunicar con nosotros para platicar, pues, esta semana, sin duda, el tema inevitable. ¿Acta? Acta. Es un tema sin duda muy polémico. Es un tema sorprendente. Un tema sorprendente que está contrastando, podemos decir que no contrastando, digamos que está generando un debate muy rico, muy interesante sobre la libertad en Internet, la libertad comercial, la libertad de expresión, todo lo que ello implica, pues de eso se lo vamos a platicar el día de hoy y otras noticias, pero para ir calentando motores de las telecomunicaciones. Bueno, sí, vamos a tener a José Rodrigo Roque Díaz, que es el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y al senador Francisco Javier Castellón Fonseca, quien se la sabe de todas y todas sobre el tema de acta, y para ir calentando motores, como decíamos, que le parece, sí, escucha con nosotros esta cápsula de Espectro Noticioso. Espectro Noticioso Ante el nombramiento de Emilio Azcárraga-Gallán, presidente de Televisa, como copresidente de Yusacel la semana pasada, la Comisión Federal de Competencia aseguró no estar lo suficientemente informada para saber si dicho nombramiento violó alguna condición que amerite su anulación. Entre las condiciones de la CFC para permitir dicha alianza, destaca que ningún ejecutivo vinculado al negocio de la televisión puede estar en el Consejo de Administración de la Telefónica. Grupo Televisa informó a inversionistas que los bajos ingresos por publicidad que mantuvo en tiempo de campañas electorales provocaron un retroceso del 16% en sus utilidades, en comparación del segundo trimestre de 2011. Este año se ubicó en 396 millones de pesos, sin embargo, para diversos analistas financieros, los resultados que reportó la televisora de San Ángel continuaron siendo sólidos, especialmente a la diversificación de sus ingresos en otras plataformas. Cofetel y Telmex mantienen sus diferencias sobre los costos que implica el convenio marco de interconexión en caso de que el anteproyecto del órgano regulador sea aprobado íntegramente. Telmex aseveró que el cálculo hecho por la Cofetel de 19.700.000 pesos no abarca la inversión que implicaría establecer nuevos puntos de interconexión, además de obligar a compartir infraestructura. Por su parte, Cofetel detalló que la regulación del convenio es de 1.712 millones de pesos. A 10 años, la regulación propuesta arrojaría beneficios por 1.749 millones. El 11 de julio, el embajador de México en Japón, Claude Heller, firmó el Acuerdo Internacional contra la Falsificación y la Piratería, ACTA. Con ello, el gobierno de Felipe Calderón estalló la polémica entre los internautas, que acusan al documento de suponer un peligro para las libertades individuales. Espectro Noticioso Bien, pues ya estamos de regreso. 51-66-1025 es el número telefónico en el cual se puede comunicar con nosotros. Noticias MBS, y aquí estamos, este equipo de trabajo que nos gustan mucho las telecomunicaciones. Irene Levy, Jorge Fernando Negrete, Gabriel Susa Plata para servirle en Media Telecom, Convergencia Plena. Bueno, pues temas sin duda muy destacados, por ejemplo esto de Televisa, que informa que sus ingresos bajaron por las elecciones. ¿Cómo ves, Jorge Fernando? Bueno, eso de alguna forma lo anticipaban ellos mismos, por eso tanto cabildeo previo y tanta crítica y observación al tema del espoteo, ¿no? Pero bueno, es una empresa que tiene muchos ingresos, tiene muy diversificadas sus fuentes de ingresos. Realmente esto es un tema que sucede... Coyuntural, que le pasa cada tres y cada seis años, y que francamente ya lo habían previsto. Y tienen una estructura financiera pues muy sólida para enfrentar. Yo no le daría mayor importancia al tema. Se han expandido a las telecomunicaciones que ya representan pues ya más de la mitad de sus ingresos, ¿no? De hecho, más que la propia televisión abierta. Sí, bueno, de hecho ese es justamente el giro. Es una empresa, probablemente la empresa de televisión en América Latina, con más visión y con más preocupación por el tema de telecomunicaciones. No veo otra empresa parecida en América Latina que esté realizando tanto esfuerzo por entrar al sector telecomunicaciones. Lo cual habla, por supuesto, de la visión, de su preocupación y de cómo ven el futuro de la televisión y de las telecomunicaciones. ¿Tú cómo ves, Serena? Pues muy interesante. Fíjate que ahorita que platicaban, estaba yo pensando en la posición de Televisa respecto a Acta, que debe ser muy interesante porque ahora tiene las dos cachuchas, ¿no? Tiene, por un lado, la cachucha de proteger a sus autores, a sus compositores y ella había sido una de las empresas, yo recuerdo bien, en este grupo plural que conformó el Senado para discutir el tema de Acta, había sido una de las defensoras de Acta. Sin embargo, ahora Televisa también tiene la cachucha de ISP, de un prestador de servicios de Internet y de telecomunicaciones que en principio hemos visto, Canieti, Amipsi, Amiti, han estado, estas asociaciones de industria han estado en contra de Acta. Entonces, sería muy interesante conocer si hay una postura institucional ahora, después de telecomunicaciones, una postura institucional de Televisa al respecto, ¿no? Claro, fíjate que hay que reconocer que además esta empresa gira en varios territorios. Ahorita dijimos el tema de telecomunicaciones, pero, por ejemplo, están echando a andar en ese instante el proyecto de Televisa Estados Unidos. Con el tema de, están coproduciendo ya en este instante series de televisión, películas, ya llevan por ahí dos o tres, pero también en España están diversificando sus actividades. Ya ves que en este instante están buscando la asociación entre la sexta, que es la cadena de televisión que ellos tienen allá, que está además trabajando muy bien, con, uy, ya me, no recuerdo que otra persona, porque es Antena 3. Antena 3. Es Antena 3, en efecto, es con Antena 3. Pero el órgano regulador allá en España le está presentando varios condicionamientos a esta asociación. ¿Como los de COFECO o un poco más? Claro, pero vemos que hay seis cadenas, ¿no? Este, ya hay muchos operadores. Y ahora sí. Ahí hace competencia, ¿no? Y además hay todo un mar de conflictos con el tema de recuperación de dividendo digital. Pero ciertamente, Irene, ellos en este instante tienen esta cachucha de empresa de telecomunicaciones. Muy interesante, ¿no? La semana pasada, una nota que, por cierto, destacó mucho el periódico La Jornada, era en el sentido de que Televisa ya estaba desarrollando estas aplicaciones para ver los canales abiertos de televisión en dispositivos móviles. Y aunque no mencionaba específicamente Yusacel, todo el mundo sabe que, pues, bueno, ahí va a tener una aplicación específica para los usuarios de Yusacel que podrían ya estar en posibilidades de recibir los canales abiertos a través de los dispositivos móviles que, pues, comercializan este caso Yusacel, ¿no? Entonces, los canales de Televisa, más los de TV Azteca, pues, los convierten en un proveedor, sin duda, pues, único, ¿no?, de estos canales hasta ahora. Yo creo que es cuando más hace sentido ahora discutir seriamente, que ya se ha hecho, pero bueno, volver a discutirlo con la nueva legislatura, la posibilidad de incluir el Most Car y Most Offer, esta obligación que tengan las empresas de televisión abierta para que sus contenidos puedan ser retransmitidos por cualquiera. Porque ya no nada más es por la televisión restringida, sino también puede ser, por ejemplo, por un operador de telefonía móvil, ¿no? Bueno, y fíjate que también todo eso se lleva al terreno de las televisiones de plasma. Hoy en día ya hay muchas marcas, ahora estaban, no recuerdo si LG o Samsung, pero hace tiempo ya Sony, que ya incorporan contenidos de televisión abierta precargados o con links directos a las señales de televisión abierta, que, por cierto, habría que verificar la regulación en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando te llega una televisión, habría que ver por qué sucede esta carga de información ahí, ¿no? Pues eso es la convergencia plena y justo está usted en la estación correcta Noticias MBS, frecuencia también correcta 102.5, y aquí estamos para hablar de telecomunicaciones. Después del corte, 5166-1025. Síguenos en Twitter. Arroba Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Imagina que quieres compartir el fragmento de un libro para tu clase, para tu mejor amigo o tu novio o novia. Lo mismo una canción, la imagen de una fotografía, etcétera. Que consideras digna de que otros conozcan y te mereces una sanción por copiar una obra sin permiso expreso del autor e inmediatamente te conviertes en un violador de la propiedad intelectual. El miércoles 11 de julio, el embajador de México en Japón informó en un comunicado la firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación, ACTA, por sus siglas en inglés. El gobierno decidió firmarlo pese a las recomendaciones expresas de distintos expertos en la materia y al rechazo unánime del Grupo Plural del Senado, que realizó consultas y análisis en 2011. Los detractores del ACTA consideran que el artículo 27 del acuerdo, el cual está relacionado con el ámbito digital en sus numerales 1, 2, 4 y 5, pone en riesgo la privacidad de las personas cuando navegan en Internet. Este artículo permite que los gobiernos ordenen a los proveedores de servicios en línea que divulguen la información de un suscriptor cuya cuenta, presuntamente, haya sido utilizada para cometer una infracción. ¿Te imaginas que tu proveedor de Internet te va a vigilar lo que haces en línea? Además, las sanciones son un misterio, porque dependen de las leyes secundarias que cada país cree para regular el entorno digital y pueden ir desde la suspensión del servicio de Internet a multas monetarias e incluso la cárcel. En Japón, por ejemplo, país que ya firmó el acuerdo, se aprobó en junio del año pasado una legislación que castiga con hasta dos años de prisión y aproximadamente 25 mil dólares de multa a quien descarga ilegalmente música, videos o juegos. Justo el 4 de julio pasado, el Parlamento Europeo lo rechazó por considerar su contenido demasiado vago y abierto a interpretación errónea. Además, se decidió que representa una amenaza a las libertades de los ciudadanos. Estados miembros de la Unión Europea, como Alemania y Holanda, suspendieron el proceso de aprobación y ratificación debido a las protestas de sus ciudadanos y de organizaciones defensoras de libre acceso a Internet. El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, INPI, José Rodrigo Roque Díaz, dijo que la intención internacional del acuerdo es proteger la propiedad intelectual, los derechos de autor y combatir la piratería y falsificación de productos, por lo que solo se perseguirá a los que lucren con la reproducción de las obras protegidas. Por su parte, organismos como la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, han hecho llamados para que el artículo 27 sea retirado del acuerdo asignado por México. Además, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti, y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, AMIPI, se sumaron al rechazo. El grupo de activistas Anonymous ya lanzó la operación Antiacta y avisó que no se quedará con los brazos cruzados. La prioridad principal es robar y filtrar la información clasificada del gobierno, incluyendo correos electrónicos y documentación, precisó el grupo en uno de sus canales oficiales. De hecho, Anonymous en el pasado lanzó operaciones similares contra leyes antipiratería en Estados Unidos, como SOPA y PIPA, que finalmente no fueron aprobadas. El acta es impulsado por Estados Unidos y negociado desde 2007. El documento protege la propiedad intelectual en lo general. Por ello, su ámbito no solo se limita a los contenidos digitales, sino, por ejemplo, a las patentes de las medicinas. ¿Te imaginas que se prohibieran los medicamentos genéricos? Aún queda algo por hacer, y es que el Senado tiene en sus manos ratificarlo o rechazarlo. De aprobarlo, los expertos prevén un aumento en la brecha digital, obstáculos en el acceso a educación y cultura, el encarecimiento al acceso a Internet e invasiones a la información privada. Bien, ya estamos de regreso en Media Telecom, Convergencia Plena. Le recuerdo nuestro número telefónico, cincuenta y uno seis seis diez veinticinco. Y acaba usted de escuchar una estupenda cápsula elaborada por el equipo de producción de Media Telecom y Mariana Torres, en relación justo con lo que ha sucedido con ACTA. Este tema, que es el llamado Acuerdo Comercial Antifalsificación que México firmó. Y ya tenemos en la línea al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el doctor José Rodrigo Roque Díaz. Doctor Roque Díaz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarte. Bienvenido, pues bueno, aquí con Irene Leivi y Jorge Fernando Negrete. Y una primera pregunta es, ¿por qué México firma ACTA, sobre todo con estas críticas que se han hecho tan duras, a las consecuencias que tendría ACTA aquí en nuestro país? Bueno, porque ACTA es un buen tratado, es muy importante reconocer que hay una gran discusión en torno a algunos artículos específicos en relación con ACTA. Pero ACTA en sí mismo es un buen tratado, tiene muy buenas intenciones y es un buen instrumento. Y voy a explicar por qué. Porque hoy en día el mundo se ha globalizado, las economías se han globalizado, estamos en mercados mundiales, competimos a nivel mundial, exportamos. Pero aparejado al mercado lícito mundial, global, viene aparejado también, como decía, un mercado ilícito. Hoy en día el 10%, se calcula que el 10% o más. Ah, caray, se nos cortó, Rodrigo. Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Pues bueno, nos estaba explicando que es un buen tratado. Pero pues hay muchas voces que dicen lo contrario, ¿no, Irene? Pues sí, a mí me parece que no es un buen tratado. Yo escuché, ahorita vamos a tratar de restablecer la comunicación con él. Yo escuché algunas entrevistas que le hicieron al doctor Roque respecto al tema. Y a mí, pues me voy a adelantar, ¿no? A lo mejor ya con algunas preguntas o con algunos temas que me preocupan. Uno de los temas es, bueno, ¿por qué México es el único país de Latinoamérica que lo firma? A mí me despierta la suspicacia de algún compromiso internacional, concretamente con Estados Unidos que haya hecho. Sobre todo también por la forma en que firman acta, ¿no? Tras bambalinas en lo oscurito, que no nos vengan a decir que no, porque ni siquiera cumplieron con el proceso establecido en la ley de celebración de tratados en materia comercial que tenemos en México, que impone la obligación de dar un informe cuando se inician las negociaciones, informe que no dio el gobierno mexicano al Senado de la República. Ahora, lo cierto es que sí tenemos, como nos decía el doctor Roque Díaz, un grave problema de la periatería en México, ¿no, Irene? Eso es cierto, y la verdad es que... Bueno, mire, de hecho habría que separar en dos partes. Por un lado, toda la parte conceptual al principio de este documento, a mí francamente me parece ejemplar y me parece importante. Ya tenemos en la línea nuevamente al doctor Roque Díaz. Se nos cortó, doctor. Sí, muchas gracias. Estaba yo diciendo, gracias, estaba yo platicando del tema de por qué es un buen tratado, y naturalmente habrá que debatirlo, pero solo quisiera sentar las bases del debate, porque también es importante que sepamos de qué estamos hablando antes de entrar a las críticas y a los debates. Decía yo que es un buen tratado porque el 10% del comercio mundial hoy en día es un mercado ilícito, son mercados ilícitos, dentro del mercado ilícito el de la periatería es uno de los que más daños ocasiona desde el punto de vista económico. Entonces, ante el fenómeno creciente de la periatería a nivel global, diversos estados decidimos negociar un tratado que nos diera las bases para combatir el tema de la periatería de una manera más efectiva. Y claro, usted sabe, doctor, que uno de los temas que nos preocupa más a muchos de los que hemos estado en contra de este tratado es en concreto la sección quinta del ambiente digital y algunas cuestiones que de manera general forzosamente le aplican a esta sección quinta, ¿no? Y concretamente, ¿usted qué piensa de este artículo 27 que permite que los prestadores de servicios de Internet vigilen y tengan o den medidas correctivas o preventivas, más bien no correctivas, preventivas, y que le den la información de aquel internauta, digamos, que está navegando y que presuntamente, porque así lo dice, presuntamente esté incurriendo en alguna falta y que la información se la otorgue al titular de los derechos sin juicio previo ni nada? ¿Qué opina usted de este artículo 27? Bueno, hay que recordar y hay que leer todas las disposiciones de acta y hay dos aclaraciones jurídicas muy técnicas y qué bueno que me hace la pregunta. La primera es, el propio tratado señala que las disposiciones de acta no podrán ir en contra jamás de los derechos y las garantías civiles y constitucionales de los ciudadanos de cada país. Sí, de acuerdo, pero nada más déjeme ir ahí un momentito porque ahí también dice la observancia de los derechos de propiedad intelectual dice, las partes podrán implementar de forma más extensa en su legislación nacional la observancia de los derechos de propiedad intelectual que lo estableció en el presente acuerdo siempre y cuando dicha observancia no contravenga las disposiciones del mismo y como usted sabe, los tratados están jerárquicamente por encima de las leyes nacionales abajo de la constitución ciertamente, por encima de las leyes nacionales y si este tratado veíamos que sí efectivamente violentaba algunos de los derechos de la constitución ¿por qué firmarlo y por qué no reservarnos? por ejemplo, el artículo 27 Doctor Roque, nos aguanta un cortecito tenemos que hacer ahorita este corte pero al regreso esperamos por supuesto su respuesta Ah, bien, gracias Muchas gracias Vamos al corte Creo que no lo voy a hacer Media Telecom Convergencia Plena Los especialistas Gabriel Sosa Plata Irene Levy y Jorge Fernando Negrete En Media Telecom Convergencia Plena Bien, estamos de regreso Media Telecom Convergencia Plena 51-66-1025 ¿Usted qué opina de ACTA? ¿Usted qué se ha informado sobre ACTA? ¿Sobre este acuerdo comercial antifalsificación que México firmó? Llámenos para que nos dé, por supuesto, su opinión Y estamos de regreso con el doctor José Rodrigo Roque Díaz que es el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Doctor, pues nos quedamos en el corte con una pregunta que le hizo Irene Levy Doctor, ya se nos volvió a ir Creo que se volvió a cortar la llamada Uy, Dios Bueno, vamos a volver a intentar Ya ve que en Media Telecom Convergencia Plena en ocasiones también fallan las telecomunicaciones pero ahorita lo volvemos a intentar ¿Qué estabas comentando, Irene, antes de irnos al corte? No, bueno, lo que tú comentabas que me parece muy relevante Gabriel, el tema de, ya habíamos debatido, ¿no? Y se había debatido mucho Bastante que se debatió el año pasado De hecho, se hizo un foro ahí en el Senado de la República en el que participaron todas estas organizaciones sociales en el que los partidos políticos dieron una postura muy clara en torno de este asunto y el Senado incluso recomendó al gobierno mexicano que no firmara ACTA y sin embargo lo hizo Mira, uno, probablemente uno de los temas más discutidos en el tema de política digital en los últimos meses es justamente el tema de ACTA Y fíjate que es muy complejo ¿Ya está en la línea? No ¿No lo debemos? Ok, pues entonces continuemos nosotros Creo que el tema además es muy complejo por muchas razones Mira, creo que hemos reflexionado poco sobre el impacto de las tecnologías de la información en la lógica de los modelos de negocios hoy en día particularmente los de las industrias creativas la industria de la música, la industria del libro Todos estos negocios han sido impactados de una manera sorprendente por las tecnologías de la información La manera en que se entendía la forma de administrar pues un negocio discográfico un negocio de libros un negocio editorial Ya se transformó y la cadena de valor que generaba ingresos y que generaba bienes culturales se transformó Ya lo tenemos en la línea Ya lo tenemos en la línea Doctor, ahora sí nos están fallando las telecomunicaciones Seguramente hay un pirata en la red Bueno, pues Pero nos comentaba, doctor y disculpe la interrupción Adelante Gracias A ver, había un par de comentarios Hay algunos saltos lógicos que no alcanzo a comprender bien en la afirmación Pero, a ver, el argumento es Nosotros creemos que de entrada el propio acta y así es además en la Constitución o el régimen jurídico mexicano el tratado nunca va a poder estar en contra de la Constitución Así que cuando acta se instrumente Acta va a necesitar si es que se aprueba una legislación secundaria Y cuando se instrumente naturalmente que se van a respetar los límites constitucionales que se establecen en nuestro marco jurídico Además, este capítulo este artículo precisamente tiene una redacción que bueno que me lo preguntan porque es un tema ya muy preciso y es muy bueno que se debate Tiene una redacción que nos permite concluir que esto no es una disposición obligatoria En tratados internacionales en materia comercial existe una diferencia entre los artículos que son May Provision y Shall Provision Esto es muy técnico pero ojalá pueda explicarlo muy bien Un May Provision es una disposición que un país puede de acuerdo con una decisión soberana adoptar o no Y un Shall Provision o un Deberá es una disposición que va a ser obligatoria en el momento en que se adopte el tratado En el caso concreto del artículo que está debatiéndose estamos en el primer supuesto Es decir el Estado mexicano aún adoptando acta puede como dice el artículo del tratado puede instrumentar o no lo que está señalándose ahí Pero perdón este doctor efectivamente la primera parte dice cada una de las partes podrá conceder y sin embargo al final dice estos procedimientos deberán ser implementados de forma tal que eviten la creación de barreras etcétera etcétera O sea creo que no debemos entrar al punto y coma y eso a lo mejor será materia de un debate posterior aunque ya se dio el debate en su momento pero bueno Ese es el punto me parece que ha tocado el punto porque además yo creo que sí se tienen que traer a punto y coma porque este es un pero me refería no a ahorita me refería no a ahorita dos segundos yo sí creo yo sí creo que el tema a ver yo como internauta yo también soy internauta a mí también me preocuparía de gran manera si a mí me dicen que van a instrumentar un tratado que le va a permitir a alguien sobre todo a particulares a los proveedores de servicios de internet que me estén vigilando por supuesto que yo estaría preocupado pero lo único que demuestra esto es que el tema es un debate muy interesante muy rico que sí tiene que ver con los puntos y comas pero que también tiene que ver y yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que tener que no podemos perder el enfoque tiene que ver con el tema de la competitividad de las empresas estamos hablando de un tratado que es bueno porque es un tratado que nos va a permitir defender a las empresas mexicanas en sus marcas cuando salgan a exportar somos un país de vocación exportadora es un tratado que nos va a permitir defendernos defender a los autores nosotros somos el país número 5 a nivel mundial en producción de contenido cultural es claro que México tiene interés en contar con un instrumento que le permita defender los intereses de los autores y de las empresas que legítimamente invierten y tienen derecho a defenderse Rodrigo te quiero hacer una pregunta con otra perspectiva parte de la política de telecomunicaciones y TIC digamos de vista de manera integral y bajo una perspectiva estratégica tienen que ver siempre con las relaciones que existen entre los derechos de autor la política de telecomunicaciones y la política TIC este sexenio ha sido muy criticado porque no tuvo política de telecomunicaciones precisa o robusta mucho menos TIC y cuando sí se espera un apoyo o certidumbre jurídica desde la perspectiva de los derechos de autor en un ambiente digital surge esta acción del gobierno que lejos de promover certeza genera mucha certidumbre es decir no hubo buena política TIC de telecomunicaciones y surge incertidumbre en materia de política de derechos de autor en materia de ambiente digital ¿qué opinas de esta mala sensación de esta mala perspectiva de este mal mensaje que se da en su conjunto sobre este segmento? Pues yo lo que creo es que es lo que debemos de llevarnos es lo positivo digamos de que se haya iniciado el debate es más que se haya reiniciado el debate porque este debate ya se tuvo se dijo en el grupo de trabajo del Senado y en los puntos en los puntos del punto de acuerdo del Senado que se rechazaba acta y eso es lo que todo el mundo recuerda pero a todo el mundo se le olvida que uno de los puntos de acuerdo y una de las conclusiones fue que se reconoció la importancia de proteger los derechos de autor y que se necesitaba analizar una reforma a la ley para proveer una buena defensa de los derechos de propiedad intelectual y eso no se menciona porque pues no se ha hecho ¿y no era mejor doctor entrar a una modificación a la legislación nacional que sé que ahora en caso de que el Senado ratifique el acta deberá de hacerse pero ¿por qué no agotar la instancia nacional? Yo digo ojalá que no se ratifique pero bueno ¿por qué no agotar la instancia nacional y por qué lanzarnos directamente al tratado? ¿se agotó la instancia? ¿el ejecutivo presentó alguna iniciativa ya que tiene tanta preocupación al respecto? Por dos razones porque como yo decía hace rato el problema de la piratería es un problema mucho más complejo que está afectando severamente a las industrias digamos así del mundo físico hoy en día pregunten ustedes a la industria textil a la industria del vestido que piensa sobre acta y nos van a decir que bueno que lo estamos haciendo porque son industrias que están siendo severamente afectadas la industria tenemos piratería en productos que son hasta riesgosos para la salud de los mexicanos como medicamentos como alcohol adulterado o tabaco es decir autopartes el problema de la piratería es un problema mucho más complejo y la institución se toma en función de todo eso ahora que tenemos que iniciar la discusión de la legislación secundaria primero está bien me parece perfecto es más ¿dónde lo firmo? el problema es que no hemos iniciado la discusión nuestro problema es que estamos en el peor de los mundos porque por un lado insistimos en el rechazo de acta y por lo tanto indirectamente estamos rechazando todo lo demás que implica acta que es bueno pero no hemos no nos hemos sentado a debatir como si debatamos como si en la legislación secundaria adelante hagámoslo de manera transparente y hagámoslo de manera plural y sentemos a todas las partes pues debatamos debatamos doctor Roque Díaz digamos retomemos este tema desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo pero pues no será por supuesto la primera ni la última vez que lo invitemos doctor Roque Díaz porque si es muy importante como usted dice debatir este tema y le agradecemos muchísimo su participación en Media Telecom Convergencia Plena gracias doctor Roque Díaz director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial gracias doctor muchas gracias gracias doctor vamos a un corte regresamos a Media Telecom Convergencia Plena No te desconectes Media Telecom Convergencia Plena Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones Media Telecom Convergencia Plena bien ya estamos bien ya estamos de regreso a Media Telecom Convergencia Plena cincuenta y uno seis seis diez veinticinco y pues aquí la mesa está muy acalorada finalmente sobre este tema de acta doctor por lo que nos dijo el doctor José Rodrigo Roque Díaz que es el director general del Instituto Mexicano en la Propiedad Industrial que pues bueno al parecer está muy muy clara pues la posición del gobierno de que no van a retroceder en esto y bueno recién es una llamada de Ricardo Luja Luja o Lujo Lujo Luja Luja verdad que es el director de Amerix Business and Consulting presidente del Comité de Recursos Humanos de Anatel felicita el programa y pues bueno el campo laboral en telecomunicaciones y por supuesto muy importante ya tenemos en la línea para darle continuidad a este tema de acta al senador Francisco Javier Castellón Fonseca que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado senador Castellón muy buenas noches buenas noches me da mucho gusto saludarlos al contrario pues bueno el tema sin duda se ha encendido nuevamente senador Castellón cuando el año pasado el senado recomienda al gobierno mexicano no firmar acta y ya vemos cuál es la posición en estos momentos del gobierno pues yo digo que de manera innecesaria y yo incluso pensé hasta que de manera provocadora se está firmando el acta en este momento en esta coyuntura en el momento que el país está involucrado en otro tema que es el tema postelectoral que todavía no termina y creo que el resurgimiento del tema de acta pues no tiene más que exacerbar los ánimos sobre todo de aquellos que somos cibernautas y quienes vemos amenazado las libertades a partir de lo que firmó el gobierno mexicano estaba escuchando hace unos minutos la entrevista con el doctor Rodrigo Roque y la impresión que he tenido desde el inicio de la firma desde esta firma hace algunos días creo que se está confirmando en primer lugar es el hecho de que el gobierno quiere usar la firma de acta como una carta de negociación con el siguiente congreso y por lo tanto si es posible con el siguiente gobierno la expresión del doctor Rodrigo de que vamos debatiendo vamos haciendo ya la legislación secundaria vamos avanzando es finalmente lo que delata el gran problema es que puede también estar en un impulso pensar que la nueva legislatura podrá ratificar en un momento acta y entonces si todo lo que ustedes le comentaron le criticaron es posible que suceda porque y es muy claro lo que dijo Irene un tratado internacional jerárquicamente en el sistema jurídico mexicano está por encima de las leyes secundarias y esto evidentemente en un país donde las autoridades muchas de nuestras autoridades interpretan las cosas a su modo pues encontraremos presuntos culpables de violar los derechos de autor a la vuelta de la esquina así que la verdad no es menor el tema creo que por un lado asiste la razón al gobierno de decir que hay que trabajar en legislación secundaria para proteger los derechos de autor pero no de esa manera no a partir de firmar acta y de traer esa carta en la mano para sentarse con los nuevos senadores y decirles ahí les va un paquete si es que lo tienen de legislación secundaria para irlo aprobando creo que no es la manera no y no ha sido y no ha sido senador la manera buenas noches la saluda Irene y no ha sido la manera desde el inicio usted recordará cuando tuvo a bien crear ser uno de los creadores de este grupo plural recordará que una de las quejas era que había faltado el ejecutivo al procedimiento establecido en la ley de informar a tiempo sobre el inicio de negociaciones del tratado que había sido desde 2007 entonces si despierta suspicaces lo escuchaba yo el día de hoy en su entrevista ahí en la silla rota que efectivamente su lectura política tenía que ver con el hecho de que podía ser una moneda de cambio y yo le preguntaría a cambio de qué estarán pensando negociar acta porque tampoco pareciera que el gobierno privista vaya a estar muy en contra del tema o por dónde lo ve usted senador si incluso las monedas de cambio pueden servir para abonar o para cambiarlo pueden ser abonando a ciertos temas yo no sé qué agenda traiga el propio gobierno federal en estos tres meses de su retiro cuatro meses de septiembre a diciembre la verdad quizá quiera dejar una agenda de compromisos que no cumplió durante todos los demás años compromisos internacionales yo lo veo más como un compromiso quizás con Estados Unidos para hacerlo más concretamente ¿no lo ve usted así? así es yo creo que una de las posibles causas de la firma es a partir del compromiso por Estados Unidos incluso comentamos ahí en el portal de la Sella Rota que incluso puede haber sido a partir de la reunión del G-20 exactamente pudo haber sido a partir de la reunión del G-20 pero también el timing o sea el momento sí, sí, fatal es fatal es de risa y por la puerta trasera ¿no? prácticamente escondiditas para que nadie se diera cuenta sí, porque incluso yo tuiteé este mismo día lo negociaron en secreto y lo firmaron en secreto o sea la verdad si no hubiera sido por la presión primero de los internautas porque ellos fueron los que nos dieron a conocer los primeros borradores de este tratado comercial después por la presión del Senado para que nos enviaran la información que nos llegó a cuenta gota y luego la posición que no solamente fue del grupo de trabajo fue del Senado en pleno oiga Senado habla Jorge Fernando Negrete pero además estamos en el peor de los mundos porque todo este sexenio estuvimos en ayuno de política digital justamente usted hizo enormes trabajos en materia de acceso digital convocó muchas reuniones de trabajo con la sociedad civil pero tampoco hubo política de telecomunicaciones robusta ni clara ni seria pero en el peor de los mundos estamos porque no habiendo política de telecom se viene a suscribir todo este capítulo de ambiente digital en acta que viene todavía a causar más confusión en materia de perspectiva de política pública en el sector pero además poniéndonos como ejemplo en América Latina de no tener una visión clara en esto pues sí yo solamente recuerdo que estuvimos tratando de construir de pelear de definir una agenda digital que tuvo el consenso de todos los sectores que participan en las telecomunicaciones y en el sector de las TIC y la única política posible que hubo sobre las telecoms fue hacer un impuesto especial del 3% y ahora o sea que han sido congruentes senador han sido congruentes de alguna manera hay que reconocer la congruencia hay que reconocerla todo tras bambalinas todo así y una planeación sistemática de la ocurrencia efectivamente entonces lo que están haciendo es cerrar con broche de oro el sexenio es que no podía uno esperar otra cosa claro así es senador perdóneme Castellón Fonseca y que sigue en el minuto que nos queda si nos puede decir que podemos esperar ya finalmente después de esta firma a ver mañana vamos a presentar en la comisión permanente un punto de acuerdo para pedirle al gobierno que retire la firma por la razón de que tanto la comisión permanente como el senado de la república estuvimos de manera unánime en contra de dicho instrumento puede ser que ellos no quieran y esto no suceda lo cual es factible pero también es importante que haya y que siga habiendo una campaña permanente de decirle a la sociedad civil de decirle a los internautas cuáles son los riesgos de la firma y de la ratificación de este probable de este de este de este tratado porque si van a usar y de nuevo lo digo como carta de negociación el tema de acta con los nuevos senadores entonces no sabemos cuál es la composición ni tampoco cuál es la posición de quienes van a llegar al senado a partir del primero de septiembre con respecto al tema de acta por eso es muy importante dejar constancia dejar constancia pero también es muy claro ser permanente con el tema que el tema no surja y se caiga y se muera en pocos días como sucede en muchos temas en los medios y que llegado el momento el gobierno va a poner a la ratificación y en un fast track y en un fast track no los aprueben ahí en el senado puede ser Irene incluso hay muchas maneras de hacer fast track yo les digo los goles de los inicios y los términos de legislatura de repente te llegan hacen coros y cuando te das cuenta van entrando la mayoría de los senadores ya se votó en tratado entonces esos son los temas que hay que estar cuidando y por supuesto el primer tema que hay que decir a los futuros senadores que está en la puerta es el tema de acta muy bien muy bien senador Castellón Fonseca le agradecemos muchísimo esta entrevista y por supuesto lo estaremos buscando mañana a qué hora es su conferencia de prensa a las 11 de la mañana a las 11 para estar ahí al pendiente a las 11 entonces mañana y lo estaremos buscando para que nos siga comentando qué va a pasar con esto de acta muchísimas gracias senador Castellón un saludo a los tres gracias gracias hasta luego muchas gracias oiga y antes de despedirnos dice que tenemos dos boletos dobles para de ilusionist ilusionist ahí en el auditorio nacional viernes 20 de julio a las del 2012 a las 18 horas y qué preguntas les vamos a hacer Irene pues por qué no ya que estamos en acta por qué no nos dicen para llevarse los boletos por qué no nos dicen un país que sí haya firmado acta que no sea México y un país que no haya firmado acta así es así de facilito perfecto 51-66-10-25 vamos un corte regresamos media telecom américas américa latina reporta números positivos en el acceso a internet chile anunció un incremento del 47.5% de conexiones móviles 2G y 3G en el primer semestre de este año las conexiones fijas aumentaron 11.1% en el mismo periodo uruguay por su parte informa que el porcentaje de hogares con acceso a internet pasó del 27.7 al 43.8% en el año pasado y los que cuentan con computadora aumentaron al 60% del total en el país Nicaragua abandonó el último lugar de Centroamérica en penetración de internet y se convirtió en el país de la región con mayor crecimiento en un año superando a Honduras Guatemala y El Salvador al crecer 113% se calcula que en Nicaragua hay 1.056.000 hogares de los cuales hoy 108.000 son suscriptores de internet la empresa telefónica de España evalúa vender parte de su negocio en América Latina para hacer frente al momento que vive en el mercado español una de las opciones que contempla la empresa es integrar todas las subsidiarias de la región excepto Brasil y vender parte de las acciones en Wall Street o incorporar todas las unidades de la región a la subsidiaria brasileña y hacer una venta secundaria de acciones Ericsson Huawei Continex y Nokia Siemens Networks en sus filiales costarricenses fueron multadas con alrededor de 59.000 dólares por incurrir en una práctica anticompetitiva de acuerdo a la Comisión para Promover la Competencia Coprocom de Costa Rica según Coprocom las firmas provocaron una licitación colusoria al acordar la abstención para el compromiso de contratación de un sistema inalámbrico de tercera generación del Instituto Costarricense de Electricidad si no se modificaban las condiciones como parte del programa Computadores para Educar ejemplo mundial de acceso a las TIC de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones el Ministerio TIC de Colombia adquirió 321.000 laptops en una subasta que tuvo como ganadores a las empresas CompuMax HP y Peace Smart y que permitió a la entidad ahorrar 148 millones de dólares del precio promedio del mercado estos equipos serán destinados a las escuelas de bajos recursos en Brasil se presentó el proyecto piloto banda ancha 0800 un sistema a través del cual los usuarios de tabletas y celulares podrán visitar gratuitamente determinados sitios de internet sin tener contratado ningún paquete de datos este esquema prevé que los proveedores de dichos sitios paguen para que los usuarios ingresen de forma gratuita la idea del proyecto es probar una solución técnica que permite a las empresas hacer una banda ancha de cobro revertido con el mismo esquema del 0800 de la telefonía fija media telecom américas bien ya estamos de regreso media telecom convergencia plena y después de escuchar esta interesante cápsula sobre lo que está pasando en américa latina pues regresamos aquí a méxico y platicamos con el doctor raúl trejo del arbre que como cada 14 días nos tiene su columna su columna radiofónica en este caso pues también dedicada a acta no doctor trejo del arbre así es gario que tal muy buenas noches saludos a irene y a jorge saludos raúl buenas noches pues te escuchamos doctor trejo miren en realidad más que un comentario previo y quisiera referirme a la intervención del doctor rodrigo roque hace unos minutos aquí en ese espacio la escuché con mucho interés y la verdad es que no sé si decir que me decepcionó al contrario que cumplió mis expectativas porque yo esperaba encontrar argumentos más de fondo más sólidos para la aprobación tan inopinada y aquí el término yo creo que sirve mucho mejor que en otras ocasiones que hizo el gobierno mexicano la semana pasada el doctor roque dice que hay que reconocer que la piratería es un problema tiene toda la razón pero cuando el gobierno mexicano elige suscribir un acuerdo que ha sido singularizado en la discusión internacional por su afán persecutorio la verdad es que están eligiendo no solamente una puerta falsa sino enormemente riesgoza para la sociedad mexicana en efecto hay derecho de autor que es muy pertinente defender pero suscribir el acta que ya se ha explicado mucho en este programa y en otros espacios es un documento que lleva a la persecución de los internautas que implica no precisamente reconocer derecho de autor sino hacer de los proveedores de servicios de internet vigilantes de las actividades en la red de redes suscribir el acta equivale a decir y me hago cargo de los secretarios que pueden ser este símil que para enfrentar el narcotráfico es preciso que la policía entre a todas nuestras casas y peor aún que deje una cámara de video en cada una de nuestras salas o recámaras vaya el acta está proponiendo un estado persecutorio y no lo decimos nosotros solamente unos días antes de que el gobierno mexicano suscribiera este muy polémico documento la Unión Europea el Parlamento Europeo aprobó desecharlo el acta está siendo aprobado por parte del gobierno mexicano en el peor momento justamente unos cuantos días después de que por ejemplo entre otras muchas consideraciones el Parlamento Europeo dijo y lo voy a leer es un parafumio breve los beneficios que se esperan de este acuerdo internacional son muy inferiores a las posibles amenazas para las libertades civiles dada la vaguedad de determinados aspectos del texto y la incertidumbre por lo que respecta a su interpretación el Parlamento Europeo no puede garantizar una adecuada protección de los derechos humanos en el futuro en virtud del acta y por eso los parlamentarios europeos por una con una votación muy abrumadora estuvieron en contra de este documento ¿por qué el gobierno mexicano decide aprobarlo después de que en otros países después de que el Senado mexicano ha estado en contra? la verdad es una pregunta que sigue siendo vigente cualesquiera que hayan sido las consideraciones me parece que llevan a una decisión fallida y muy riesgosa ¿y cómo ves el panorama doctor Trejo del Arbre? bueno esto va a estar en manos del siguiente congreso el exhorto que a la mañana la comisión permanente será muy pertinente ha sido muy interesante ya por ejemplo que senadores de los tres partidos importantes no solamente el PRD también del PRI e incluso de Acción Nacional han manifestado primero su estupor y luego su rechazo a esta decisión del gobierno mexicano para suscribir el acta yo creo que de todos modos el asunto se va a ir hasta la siguiente legislatura a partir de septiembre será muy importante que se mantenga la discusión el rechazo y el rechazo incluso a actitudes como las que manifiesta el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano ustedes no lo dijeron yo sí lo voy a decir me parece de un cinismo muy avasallador decir que entre otras concedor mexicano suscribe el acta para propiciar la discusión la discusión ya se dio y sin duda se va a redoblar con esta decisión pues vaya debate que se ha abierto doctor Trejo de Larue Raúl Trejo de Larue investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM muchísimas gracias al contrario muy buenas noches y muy buenas noches hasta luego bueno pues oye en el tema perdón que me meta pero hay varios temas de América Latina que es importante tenemos en Panamá en este instante el foro Conecta Américas que vale mucho la pena que va a ir el secretario de comunicaciones Dionisio claro y estaba incluso subsecretario ya por allá pero además va a toda América Latina y vienen países de varias partes del mundo los temas fundamentales ahí son los aspectos de telecomunicaciones y pobreza la telecomunicación es como factor de desarrollo cuando empieza ya comenzó hoy hoy en la mañana está ya Madhu Ture y termina el 19 que es pasado mañana luego hay varias notas adicionales hay que decir nada más que muchas de las reuniones se van a poder ver en streaming en vivo entonces es importante así es en media telecom tenemos una cobertura sobre el tema vale la pena que sigan la página es el sitio cual es el sitio de media telecom pero es triple W triple W media telecom punto com punto MX adicional al tema de Panamá está el nombramiento del nuevo director del órgano regulador en Perú ya hay un nuevo director regulador en Ociptel el otro tema son que habría que platicar es toda esta estrategia que trae Telefónica ahorita para pues hacer un poco más pasable la vida financiera con la terrible deuda que tiene 57 mil millones de euros y la crisis que está viviendo en España en España y en Europa y bueno esta posibilidad que tiene para colocar en bolsa pues buena parte de los activos en América Latina lo cual bueno volvería un poco más compleja pero muy interesante la vida en esta compañía que ya tiene un gobierno corporativo realmente muy robusto y también ya nos quedamos con ganas de platicar del convenio marco de interconexión y muchos temas más yo creo que nos van a tener que dar otra hora insisto yo así es creo que es necesaria también para platicar sobre tecnología esta cápsula que tenemos de Homo Gadget que es todas las innovaciones que están ocurriendo en este terreno y pues bueno ganó Andrés López Hernández él contestó bien tus preguntas sobre Acta y él se lleva uno de estos boletos dobles para The Illusionists y también Dante Dante Mira que también es el que se lleva el otro boleto bueno el otro par de boletos para que se vaya a ver este espectáculo al Auditorio Nacional tiene que ir a Copérnico sin número esquina Mariano Escobedo a recogerlo de 9 a 3 de lunes a viernes le solicitamos que venga con su copia del Instituto Federal Electoral que no solo sirve para cobrar sino por supuesto también le sirve para recoger sus boletos agradezco Miroslava Callejas que nos manda un saludo a través de Twitter Gustavo Fuerte también el peor de los mundos es el que con el que se firma Acta Israel Rosas debería preguntarle a Roque por qué firmaron Actas a escondidas Gustavo Fuerte en fin también verdad recibiste un montón de Twitter para variar desde Argentina le mandamos saludos nuevamente Miroslava Callejas etc así es bueno a todos ellos muchísimas gracias por estar al pendiente de Media Tele con Convergencia Plena ya nos despedimos nos tenemos que ir pues con todo con toda nuestra tristeza y nuestro pesar pero le deseamos que tenga una excelente semana estuvieron con ustedes Arnulfo Rodríguez y Héctor Zavala en los controles técnicos Fernando Viveros productor general Jorge Bravo Mariana Torres Dinora Navarro Liliana Juárez en la producción y Margarita Cruz en las redes sociales hasta la próxima semana buenas noches la próxima semana tenemos una cita en MPS 102.5